Rune Masters nos lleva a clásico juego de espada y brujería con runas en un formato un tanto más reducido os lo explico pues aquí está el despliegue de este Rune Masters os cuento tenemos un templo central que tiene un marcador de vida que depende del número de jugadores tendrá un corazón pues más arriba más abajo este templo central tiene cuatro caminos que son estos tablerillos que se colocan cada uno en su color aquí el azul el verde el amarillo y el rojo y llegan hasta cinco por este lado lo veis cortado veis no es que no me entraba pero todos son iguales llegan hasta cinco y en el centro están los guardianes nuestros personajes hay cuatro y deberíamos usar a los cuatro que son estos estas estos troqueles que tienen unos piecitos para ponerlos de pie y que los he puesto tumbados para que los podáis ver pero no quería poner este de pie para que vieseis cómo es empieza cada uno en un sitio no tienen por qué coincidir con el color este es el azul pero no tiene por qué estar aquí podéis ponerlo donde queráis y nunca puede haber dos o más en el mismo sitio sólo puede haber uno en cada sitio luego tenemos una serie de fichas y cada jugador tendrá un tablerillo para controlar a su guardián a su héroe estos héroes estos guardianes tienen una habilidad de dado una habilidad especial un poder supremo se llama que se puede usar dos veces en la partida un marcador de vida empieza en 4 un marcador de manera que empieza en 4 y el marcador de poder supremo que empieza en 1 y con el lado del 1 tiene un lado de 1 y un lado de 2 pues empieza por el lado de 1 boca arriba aquí puesto y luego tenemos unas cartas de monstruo mezcladas y unas cartas de evento éstas se preparan de una manera determinada a los dos mazos en las cartas de monstruo se retiran una serie de cartas según el número de jugadores y la carta de hay una carta especial de avanecer que se mezcla con las tres últimas marcar el final de la partida y estará de última de penúltima de ante penúltima no hay más posibilidades y luego el mazo de eventos se crea con cinco cartas de las cuales una es un evento neutral en color gris excepto que juegues al nivel más difícil y luego hay cartas rojas y cartas verdes las rojas o malas las verdes son buenas se mezclarían según el nivel que queráis jugar pues más o menos de un tipo y se coloca ahí para hacer los cinco eventos el jugador que sea el jugador inicial se le da esta ficha de sabio que tendrá el control de los eventos es el que determina digamos los eventos y aunque ese jugador muera los eventos se siguen haciendo y al final esto es un defensa de la torre hay que aguantar hasta que llegue el amanecer sin que todos muramos y sin que el templo se quede destruido bueno y cómo funciona esto pues es bastante sencillo realmente empezamos siempre con cuatro dados cada ronda tiene tres pasos el primer paso es el refuerzo de monstruos por supuesto ya veis monstruos en el tablero porque al inicio de la partida se levantan tres monstruos me han salido estos pero lo primero que hacemos es colocar monstruos simplemente levantamos una carta de monstruo y se coloca en el camino 3 de su color correspondiente por ejemplo levantó este que es verde y hay que colocar en el 3 ya está ocupado el 3 y está ocupado el 3 se pone en el 4 si está ocupado el 4 en el 5 si está ocupado el 5 se pierde un punto de vida y se elimina la carta se descartaría en este caso la colocaríamos en el 4 el punto de vida lo perdería el guardián que esté aquí en este caso sería el azul perdería un punto de vida si no se pudiese colocar repito y si no hubiese guardián porque puede ser que no haya guardián porque esté muerto pues sería el templo el que el que pierde bueno pues eso es lo primero lo segundo las acciones de guardián simplemente se lanzan los dados inicialmente cuatro dados y se ejecutan las acciones de los dados fijos que me ha salido casi todos runas azules que son las acciones de los dados o que se puede hacer con los dados bueno os cuento porque realmente es bastante sencillo en los dados de sus seis caras tienen cuatro caras de runa la runa azul que se está de aquí la runa amarilla que se está de aquí la runa verde que se está de aquí y la runa roja que se está de aquí se puede usar cada una de esas runas para una de dos o golpear a un estar azul o golpear un punto débil de ese tipo o moverse por ejemplo con esto que tengo aquí fijaos con las azules no puedo golpear al monstruo sólo puedo golpear el primer monstruo que vean los que están detrás están a salvo pues este que está en nivel 3 a 3 de distancia digamos tiene un punto débil en rojo y uno en verde las azules no me valen pero el verde si puedo usarlo para colocarlo aquí bueno más que colocarlo ahí es lo uso aquí y este hombre lobo tiene un punto de daño lo retiro simplemente colocó una de estas fichas como daño ya está no tengo por qué mataron la misma ronda puedo dejarlo ahí para luego matarlo pero ese daño se le queda el azul por ejemplo podría utilizarlo aquí o podría utilizarlo aquí pero no estoy por tanto no puedo así que una opción es usar la runa para digamos atacar otra opción es para moverse yo puedo usar una runa azul por ejemplo después de haber hecho esto con el verde puede usar uno azul para intercambiar mi posición con el azul al moverme hay que intercambiar posiciones porque no puede haber dos guardianes en el mismo sitio así que me intercambio y ahora por ejemplo podría usar otra runa azul para esto que es básicamente poner otro daño en este caso en este monstruo bueno pues así funciona eso en cuanto a las runas y luego hay algunas hay dos resultados especiales que son el morado que es una runa comodín permite golpear este punto débil este sería por ejemplo o permite si queréis moveros a cualquier a cualquier sitio es común comodín para moverse y por último está este que es usar la habilidad de guardián que es esta de aquí esas son las seis caras de los dados y lo que podemos hacer con ellos pero así hay unas combinaciones antes de nada decir que si en algún momento matamos a un monstruo lo eliminamos y ganamos la recompensa de la esquina superior derecha por ejemplo un punto de semana bueno decía que hay ciertas combinaciones y es que puedo usar dos dados iguales para bloquear el camino en el que estoy ahora tendréis cómo funciona exactamente para qué sirve pero bueno yo voy a usar estos dos lados para bloquear el camino coloco aquí y camino bloqueado y como digo ahora os explico para qué sirve y luego puedo descartar un dado no volver a lanzarlo para digamos subir o recargar mi poder supremo supremo voy subiendo lo y este poder me permite pues utilizarlo cuando esté arriba poder utilizarlo bueno hay alguna alguna cosilla más puedo gastar un punto de maná para relanzar un dado si quiero o puedo gastar cuatro puntos de maná todo mi maná para directamente destruir a un monstruo bajo el maná abajo destruido al monstruo y ya está no hay más problema y luego puedo usar mi poder supremo cuando estoy arriba y uso mi poder supremo si está en el lado del 1 vuelvo a ponerlo abajo por el lado del 2 si está en el lado del 2 ya no puedo volver a usarlo más eso en cuanto al uso como veis de los dados que básicamente es bastante sencillo y luego el tercer paso es el movimiento de los monstruos camino a camino todos los monstruos se mueven un paso hacia adelante empezamos por el que está más cerca del templo en adelante si un monstruo está ya en nivel 1 le hace un punto de daño al héroe que está aquí si no hubiese ningún héroe le hace un punto de daño directamente al templo si el templo llega a cero perdemos así que ojo y os decía que teníamos estos bloqueos un camino que está bloqueado como éste hace que los monstruos de ese camino no se muevan es decir cuando le toque mover a este monstruo que está bloqueado no se mueve y a cambio quitamos esta ficha que ya no sirve así que nos retenemos una ronda y no tiene nada más si los héroes se van muriendo se quedan como están porque pueden no cuentan es como si no estuviesen pero se puede resucitar con distintos eventos y hay un detalle más al principio de la ronda cuando le toque al sabio es como jugador inicial levanta una carta de evento y la resuelve si es una carta verde pues es positiva si es una carta roja es negativa si es la carta gris bueno si es verde como ésta es positiva si es roja como ésta es negativa si es la carta gris es neutral si se acaba el mazo de eventos que sólo tiene cinco cartas cuando se acabe si hay que levantar más eventos que es uno en cada ronda completa pues buscamos la carta gris y la dejamos boca arriba que sería la que se efectúa y nada más así vamos jugando con esta defensa de la torre hasta que consigamos llegar a la carta de amanecer que hemos ganado o que el templo llegue a cero que hemos perdido pues esto es rune masters